Muy bien, vamos a la palabra del Señor, Lucas 8, 40. ¿Cuántos han venido a escuchar una palabra de Dios? Entonces, Lucas 8 tiene muchas parábolas, muchas enseñanzas y los últimos capítulos de este, los últimos versículos de este capítulo habla de dos milagros, habla del milagro de la mujer del flujo de sangre y habla del milagro donde Jesús resucita a la hija de Jairo. Por eso le he puesto como título a mi mensaje, el milagro dentro del milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro del Señor? Bueno, diga conmigo, pastor, yo soy el milagro. Porque si no fuera por Dios, yo no sé dónde estaría. ¿Cuántos dicen conmigo, yo soy un milagro de Dios? Vamos a leer la palabra del Señor, Lucas 8, 40. La reina Valera contemporánea lo dice de esta forma. También está, los que manejan su aplicación de YouVersion, está todos los capítulos y todos nuestros apuntes ahí en la aplicación. Lucas 8, 40. Lucas, está atento Lucas. Muy bien. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos los estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años. ¿Cuántos años tenía? Y le rogó que fuera a su casa. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. ¿Alguien ha ido al metro alguna vez? ¿Cuántos se sentían así en el metro? ¿No es cierto? Ahí no hay distancia social, no, 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 ninguna cosa. Imagínense que Jesús estaba en el metro, la gente lo apretujaba, lo apretaba, todos querían estar con Jesús. Pero una mujer, diga conmigo una mujer, que hacía 12 años, padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía. ¿Cuántos años llevaba enferma? ¿Cuántos años tenía la niña? Ok. Sin que ninguno hubiera podido curarla. Ella gastó todo su dinero sin que nadie pudiese curarla. Se acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante, su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado. Así que Pedro, que estaba junto con él, le dijeron, maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Imagínense que Jesús estuviera en el metro, todo el mundo lo estaba tocando, todo el mundo quería tocar a Jesús, todo el mundo quería un milagro. Y Jesús se para y dice, ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dice, me está ahí bromeando. Si están todos tocándote, están todos apretujándote. Pero mire lo que dice Jesús. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. No le dijo, yo te sané. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha sanado. No le dijo, yo Jesús te sanó. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha sanado. ¿Cuántos necesitan un milagro de sanidad hoy día? No es simplemente venir a la iglesia, no es simplemente adorar al Señor, es venir con fe, creyendo que Dios te puede sanar. Mire, mire lo que dice. Tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle, tu hija ha muerto. No moleste más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con el excepto Pedro, Jacobo y Juan. Y los padres de la niña, todos estaban llorando y dormida. Todos estaban llorando y lamentaban por ella. Pero Él les dijo, no lloren, que no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de Él, pues sabía que la niña ya estaba muerta. Pero Él tomó la mano de la niña y con una fuerte voz dijo, niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Jesús estaba en la ciudad y me gusta porque comienza el verso diciendo esto, estaban con gozo esperando a Jesús. Yo le puse esto a todo el equipo de servidores en la mañana. Cada vez que esperamos a Jesús con gozo, a Él le dan ganas de hacer milagros. Cada vez que hay alguien que espera a Jesús con gozo, no solamente tener gozo, sino que tener una expectativa gozosa de lo que Dios va a hacer. Usted puede venir a la iglesia y decir, bueno, voy a ir a la iglesia, no tengo nada mejor que hacer. Voy a ir a la iglesia porque me obligaron. Voy a ir a la iglesia porque, bueno, hay que ir a la iglesia. O usted puede venir a la iglesia determinado y decir, yo sé que hoy día algo Jesús puede hacer por mí. Yo sé que hoy día algo Dios puede hacer en mi casa. Yo sé que hoy día algo Dios puede hacer con mis hijos. Usted puede venir simplemente como cualquier domingo. O usted puede venir con gozo y con alegría esperando a Jesús. A Jesús no se le apura, se le espera. Y creo que Dios nos está enseñando mucho esto, tener paciencia en medio de la prueba. Tener paciencia en medio del dolor. Todo cambia cuando espero con fe. Diga conmigo Señor, diga enséñame a esperar con fe. Siempre que una multitud recibe a Jesús con alegría, siempre Jesús va a estar dispuesto a hacer los milagros que necesitamos. ¿Por qué creemos que Dios no nos quiere sanar? ¿Por qué creemos que Dios no quiere resolver el problema matrimonial? ¿Por qué creemos que Dios no quiere sanar nuestras finanzas? ¿Por qué hay algo que dice que Dios como que nos quiere castigar? Pero mi hermano, mi hermana, le tengo una noticia. Dios te quiere tocar. Dios te quiere sanar. Dios te quiere levantar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que al instante llegó Jairo, y me encanta esto, se postró a sus pies. Jairo significa gozo o alegría. Pero a este Jairo se le había ido el gozo y se le había ido la alegría porque su única hija estaba agonizando. ¿Cuántos años tenía la hija? 12. Yo tengo mi hija que está sentada aquí que tiene 11 años. Yo me imagino, si ella tuviera una enfermedad como la que tuviera esta niña, yo no tendría tiempo para gozarme. No tendría tiempo para alegrarme. Haría todo lo posible para que Jesús la sanara. Haría todo lo posible. Y Jesús, mire, era un principal de la sinagoga. Significa o que era un líder o que era un pastor, pero era alguien que estaba en lo más alto de la sociedad. Recuerde que en ese tiempo la sinagoga era estado también, era lo más alto de la sociedad. El hombre tenía todo el dinero que necesitaba. El hombre tenía toda la autoridad que necesitaba. Pero ni el dinero, ni la autoridad, ni el puesto que él tenía pudo sanar a su hija. Él se postró a los pies de Jesús y le dijo, te ruego que vengas a mi casa. Hay muchas veces que lo único que necesitamos es invitar a Jesús a nuestra casa. Lo único que necesitamos para ver un milagro es invitar a Jesús a nuestra familia. Invitar a Jesús a nuestra casa. Y mientras estaba la Biblia, lo que acabamos de leer, dice que él se dirigía hacia la casa de Jairo. Y mientras se dirigía hacia la casa de Jairo, dice que alguien vino por detrás y le tocó el manto. Este va a ser el manto. La multitud lo apertujaba. Todos estaban tocando a Jesús. Pero él dijo, la reina Valera dice, virtud salió de mí. Dijo, no, no, no. Sé que todos me están tocando. Pero hubo una que me tocó con fe. Sé que todos me están apreciando. Yo sé que todos están animados y emocionados porque llegué a la ciudad. Y porque ellos creen que yo puedo hacer algo por ellos. Pero hubo una mujer que me tocó con fe. Yo sé que sé lo que te estoy diciendo porque sentí que poder salió de mí. Virtud salió de mí. No me tocó como me tocaba antes. Me tocó con fe. No se trata solamente de venir a la iglesia y postrarnos a los pies de Jesús. Tenemos que hacerlo con fe. Tenemos que creer que Dios está aquí paseándose en este auditorio. Tenemos que creer que Dios puede sanar a mi familia. Tenemos que creer que Dios puede salvar mi matrimonio. Queremos que creer que Dios sigue teniendo el control de nuestro país. Tenemos que creerlo con fe. Pero esta mujer no solamente tuvo fe, sino que esta mujer tuvo entendimiento. La mujer del flujo de sangre tocó a Jesús. Escúcheme bien. No estaba esperando simplemente que le llegara el milagro. Ella provocó el milagro. No estaba esperando simplemente que Jesús pasara. Dijo bueno si es que pasa quizás me podrá sanar. No, no, no. Si la multitud lo estaba apretujando. Se metió, gateó, no sé lo que hizo. Pero tocó el borde de su manto. Y su fe la sanó. Pero no solamente la sanó su fe. Escúcheme bien porque esto es súper interesante. La sanó su fe junto con su entendimiento. Pastor, ¿por qué su entendimiento? Quiero que pueda ver muy con cuidado lo que le voy a decir. Jesús llevaba puestas las ropas sacerdotales que era el efot. Si usted quiere saber qué es el efot. Éxodo 28 describe todo paso a paso como tenían que hacer el efot. Pero lo que no todo el mundo sabía que el efot debajo de la túnica tenía abordada doce piedras que representaban las doce tribus de Israel. En el 2000 tuve la bendición de poder ir a Jerusalén. Y el guía que nos estaba llevando era muy bueno. Era un judío. No era un judío mesiánico sino que era un judío bien judío. Y era alguien que nos estaba guiando. Que nos estaba mostrando todo. Y en una de esas conversaciones me dice. El problema de los evangélicos. Así me dice. El problema de los cristianos es que no saben muy bien la Biblia. ¿Perdón le digo? Como que me salió lo... ¿Por qué? Me dijo. Una simple muestra. Dice. Todo el mundo predica este mensaje creyendo que la mujer tocó el manto. Lo que no saben es que debajo del manto habían doce piedras que representaban las doce tribus de Israel. Y una de esas piedras simbolizaba sanidad. Cuando ya me dijo eso se me pasó el enojo de lo que me había dicho antes. Porque Dios me estaba hablando a través de esos judíos. Ella no solamente tocó el manto. Ella por eso dijo. Dijo búscalo en todas las Biblias. Dijo bueno búscalo en la Torá si quieres. Pero búscalo en todas las Biblias. En todas las versiones dice que lo tocó por detrás. Porque una de las piedras de detrás del efot simbolizaba sanidad. Entonces ella dijo. Si solamente toco la piedra del manto. Ni siquiera tocó el manto. Si solamente toco la piedra que simboliza sanidad. Si solamente me acerco. Si la puedo acercar y la puedo tocar. Yo sé. Él me puede sanar. No solamente. Extendió su mano con fe. Lo hizo con su. Entendimiento. Por eso la Biblia dice que la fe viene por él. Oír. Y el oír. Por la palabra de Dios. Cada vez que viene. Si usted se sienta. No solamente añada fe a su vida. Está añadiendo. Está añadiendo. Entendimiento. Por eso cuando la samaritana le dijo. Jesús. ¿Dónde se tiene que adorar? En este monte. En Jerusalén. Hay una discusión en esto. Y Jesús le dijo esto. El problema de ustedes. Que ustedes adoran. A quien no conoce. Pero nosotros adoramos. Lo que conocemos. Jesús le estaba diciendo. No solamente necesitas pasión. Para adorar. Necesitan el entendimiento necesario. Para saber a quien. Están. Adorando. Por eso Jesús dijo. Virtud. Salió de mí. Mira lo que dice. Mateo 14.34. Y terminada la travesía. Vinieron a tierra. A la tierra. A la tierra de Geneseret. Cuando. Le conocieron los hombres. De aquel lugar. Enviaron la noticia. Por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él. Todos los enfermos. Y le rogaban. Que les dejase tocar. Solamente el borde. De su manto. Y todos los que lo tocaron. Quedaron sanos. ¿Por qué? Si Jesús estaba disponible para ellos. Solamente quisieron tocar el borde del manto. Porque también tenían el entendimiento. Si tocaban el manto. Y tocaba la piedra. Que representaba sanidad. Iban a estar sanos. Para ver un milagro. Escúcheme bien. De sanidad. No solamente necesito fe. Necesito entendimiento. Y que Dios añada entendimiento a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Mientras. La mujer estaba sanada. Todo el alboroto. Vino alguien. De la sinagoga. Donde estaba el jefe de la sinagoga. Jairo le dijo. Te tengo una mala noticia. Ya no molesten más al maestro. Porque lamentablemente. Tu hija. Murió. Imagínense. La cara de Jairo. Que Jesús estaba yendo. Hacia su casa. A sanar a su hija. Imagínense que Jairo. Estaba viendo el milagro. Ahí. En primera fila. Yo creo que su corazón. Se llenó más de fe. Y dijo. Si solamente ella tocó el manto. Jesús va a poner la mano. Sobre mi hija. Y ella va a sanar. Él se estaba llenando de fe. Se estaba llenando de expectativa. Yo creo que el tipo iba saltando. Y Jesús. Apúrate. 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 Y viene alguien. Y le dice. No lo molesten más. Tu hija ya murió. ¿Qué pasa? Cuando te dan una noticia así. Ya no hay salida. ¿Qué pasa? Cuando te dan un veredicto así. Te quedan seis meses de vida. Te van a quitar la casa. Ya presentaron los papeles para el divorcio. ¿Qué pasa cuando vienen y te dan una sentencia de ese calibre? Una sentencia de muerte. Jesús lo estaba apretujando toda la multitud. Estaba recién sanando a la mujer. Pero aún Jesús escuchó la mala noticia. Se dio vuelta y le dijo. Jairo. No temas. Cree solamente. Jesús está en medio de nuestras malas noticias. Para darnos fe. Para darnos esperanza. Para darnos consuelo. Yo creo que le dijo. Jairo. Recuerda que yo prometí. Que iba a estar contigo todos los días del mundo. Recuerda que aunque andes por el valle de sombra y de muerte. Yo estaré contigo. Mi bar y mi callado estarán contigo. Te darán aliento. Para estos momentos. Jairo. Recuerda que no soy un simple hombre. Recuerda que voy rumbo a hacer el milagro. Pero maestro. Ya murió. Ya mi hija murió. Ya no hay esperanza. Cuando las esperanzas se acaban. Es tiempo de buscar una nueva esperanza. Y le estoy predicando a alguien en esta noche. Que había llegado sin ninguna esperanza. Y Dios te está diciendo esta noche. No temas. Cree solamente. No temas. Cree solamente. Porque voy de camino. A hacer el milagro. Y si alguien lo cree. Denle un aplauso fuerte. Al Señor. No temas mi hermano. Porque aún en medio de las malas noticias. Está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay algo poderoso. Jesús. Estaba de camino. A despertar. A una niña que tenía. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuvo enferma la mujer? Porque primero. Antes de Jesús. Despertar una nueva generación. Tiene que sanar la vieja generación. Antes de Jesús. Despertar a la nueva generación. 12 años de edad. Tuvo que sanar. A la antigua generación. Ayer fue un evento. Y prediqué acerca. De que Dios es un Dios generacional. Y como dicen los mexicanos. Me cayó el 20 de algo. Estoy por cumplir. Próximo mes. 22 de septiembre. Doy el dato. 39 años de edad. La misma edad. Que los pastores fundaron esta iglesia. Estamos a punto. Escúcheme bien. De cumplir 40 años. Próximo año como ministerio. Pastoreamos toda una generación. Y estamos comenzando a pastorear. Una nueva generación. Mire, 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 mire. Y esto es lo tremendo. Y esto es lo que quiero. Que usted. Tome en su corazón. Lo que Dios ha hecho en estos 40 años. Ha sido glorioso. Lo que Dios ha hecho en estos 40 años. Nos hemos consolidado. Hemos tenido un lugar. Dios nos ha dado influencia. Dios nos ha dado bendición. Dios te ha prosperado en este lugar. Has caminado junto con nosotros. Pero cuando termine una generación. La nueva generación. La promesa es que la gloria postrera de esta casa. Será mayor. Será mayor que la primera. Por eso si estos 40 años han sido gloriosos. Imagínate lo que Dios va a hacer con tus hijos. Imagínate lo que Dios va a hacer con tus nietos. Imagínate lo que Dios va a hacer con la próxima generación. Dios está levantando una generación llena del poder del Espíritu Santo. Que no le tiene miedo a nada. Que no le tiene miedo a lo que vendrá. No temas. Cree solamente. Porque Jesús está de camino. A hacer el milagro en tu casa. Jesús está de camino a sanar la próxima generación. Porque Él ya sanó la antigua generación. La Biblia dice que el corazón de los padres se volverá a los hijos. El corazón de los hijos se volverá a los padres. Para que haya sanidad. El resultado de un corazón sano de la antigua generación. Es impulsar a la nueva generación. Yo doy gloria a Dios por lo que Dios hace contigo. Yo doy gloria a Dios por lo que Dios te ha permitido construir. Pero yo me estoy enfocando en la próxima generación. Yo sé que lo que Dios va a hacer con la próxima generación será tan poderoso. Que el infierno se arremangue los pantalones. Lo que Dios va a hacer con nuestra próxima generación será tan poderoso. ¿Será algo nuevo? Es inimaginable. Es inimaginable. Es inimaginable. No importa lo que el diablo ha querido venir a destruir en tu casa. Jesús está de camino en tu casa. Yo lo quiero profetizar. Jesús está de camino a hacer el milagro en tu casa. Jesús está de camino a hacer el milagro en tu casa. Jesús está de camino a hacer el milagro en tu casa. Los que están viendo estas transmisiones lo declaro y lo profetizo. Jesús está de camino a hacer el milagro en tu casa. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¡Jaleluya! Si el colo perdió no me avisen por favor. Jesús se empató. ¿Ves? Jesús está aún en medio de las malas noticias. Jesús está despertando la próxima generación. Dios va a comenzar a tocar a los niños. Así como el diablo quiere destruir la mente de nuestros hijos. La mente de esta nueva generación. El Espíritu Santo va a soplar su viento sobre esta nueva generación. No, 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 no se asuste pastores que en el colegio están enseñando tantas cosas. No se asuste porque si usted los llena de sal. Si usted los introduce en la presencia. Si usted los llena de la palabra del Señor. No importa lo que le vengan a enseñar. Ellos van a estar firmes en sus convicciones. Una vez que prueban la presencia de Dios. Nada de este mundo le va a saber más hermoso que la presencia de Dios. Nada en este mundo le va a saber más atractivo que la presencia de Dios. Por eso tráelos a la iglesia. Por eso conéctalos a la iglesia. Por eso tráelos. Por eso envíalos. Por eso llena tu casa de adoración. Llena tu casa de la palabra del Señor. Porque el enemigo se quiere robar a nuestros hijos. Desde el principio ha sido así. Herodes mandó a matar a todos los niños. Pero no sabía que había uno. Que Dios estaba reservando. No importa lo que el enemigo quiera venir a hacer en contra de nuestra generación. Dios está guardando. Nuestra próxima generación. El diciembre pasado tuve una reunión con todos los líderes de jóvenes. Hasta ese momento éramos 50 líderes de jóvenes en 10 conexiones. Y le dije, próximo año Dios nos va a dar mil jóvenes. Éramos 400 jóvenes en diciembre del año pasado. 500 jóvenes en diciembre del año pasado. Algunos se rieron de mí como Sara. Hay que decirlo. Cuando yo dije, vamos a alcanzar y vamos a poder pastorear mil jóvenes. Algunos como que casi me hacen un meme. Pero hemos tenido reuniones de jóvenes. Con más de 1.600 jóvenes. Hemos tenido reuniones de jóvenes con más de 1.200 jóvenes. La última reunión fuimos casi 900 jóvenes. ¿Sabes lo que hicimos? Le dijo, no podemos pastorear a todos estos jóvenes. Así que nos vamos a multiplicar. Y le dije a todos los jóvenes. Ustedes van a buscar a alguien en quien se pueda multiplicar. Y lo vamos a invitar a ser parte del equipo de líderes. La semana pasada hicimos una reunión. Ya no somos 50 líderes. Somos 100 líderes. 100 líderes de jóvenes. Que van a comenzar a pastorear a tus hijos. A guiar a tus hijos. Porque cada vez que el enemigo quiere volcarse contra una generación. Dios ya tiene la estrategia para salvar a nuestros hijos. Dios ya tiene la estrategia para preservar esta generación. Marcos 5.39. Y con esto voy a terminar. Que pase el equipo, por favor. Dice, al entrar les dijo. ¿A qué viene tanto llanto y tanto alboroto? Mire, Jesús también tiene sentido del humor. La niña, ¿qué estaba? Muerta. Los ve a todos llorando y Jesús le dice. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tanto alboroto? ¿Qué tanto llanto? Yo no sé si había uno ahí medio carnal. Yo creo que le hubiese echado la choría a Jesús. No sé. Algo tendría que haberle dicho. Pero ¿cómo se le ocurre reprendernos en este momento? ¿Cómo se le ocurre retarnos en este momento? Jesús le dijo. A ver, ya, 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 ya. ¿Sabe qué? No va a entrar ninguno de ustedes. Pedro, Juan y Jacobo. Entren solamente los papás. ¿Sabe por qué no dejó entrar a los que estaban llorando? Porque él necesita un ambiente de fe. Para hacer el milagro. Amén. Rodéate de gente de fe. Porque la gente que no tiene fe. Drena tu fe. Uf, lo voy a repetir. La gente que no tiene fe. Drena tu fe. Pero la gente que tiene fe. Alimenta y multiplica. La fe que está en ti. Por eso Dios le dijo a Abraham. Abraham, sale de la tienda. Cuando Dios le reveló el propósito a Abraham. Le dijo, Abraham, sale de la tienda. Porque ahí no hay fe. Quiero mostrarte. Y quiero sacarte de los límites. De la tienda. Y del ambiente de incredulidad. Y le dijo, mira las estrellas. Así será tu descendencia. Porque donde hay un ambiente de fe. Hay milagros. Pero donde hay un ambiente de incredulidad. Dios no se puede mover. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto? Séquense las lágrimas. La niña no está muerta. Sino que está dormida. La gente se burlaba de él. Pero él ordenó. Que todos salieran. Y tomó al padre y a la madre de la niña. Y a los que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano. Y le dijo. Talita. Kumi. Es decir. A ti. Niña te digo. Levántate. Talita. Kumi. En el original hebreo. Significa. Ovejita. Ven. Jesús no está haciendo un acto imperativo. Jesús está dando una invitación. Y cuando él invita. Lo que está muerto. Cobra vida. Talita Kumi. Niña a ti te digo. Levántate. Enseguida. Cuando la mujer lo tocó. Dice que enseguida. El flujo de sangre paró. Hay milagros. Que Dios los hace en proceso. Pero cuando Dios ve fe. Y entendimiento. Hay milagros que ocurren al instante. Dios puede ocupar la medicina para sanarte. Claro que sí. Pero si a Dios le place sanarte hoy día. Dios lo va a hacer. Niña a ti te digo. Levántate. Al instante. Se puso de pie. Y lo que estaba muerto. Para Dios solamente estaba dormido. Dios está despertando el corazón de la nueva generación. El enemigo ha querido dormirla. El enemigo ha querido matarla. Pero Jesús está haciendo una invitación. Nueva generación. A ti te digo. Levántate. Me encanta. Me encanta como lo dicen los gringos. Rise up. Hija lo dije bien. Más o menos. Siempre me corrige el acento. Niña a ti te digo. Levántate. Y al instante. Ella se levantó. Al instante. Ella se levantó. Y andaba. En sus pies. Y Jesús la mandó a comer. Estaba tan bien. Jesús le dijo. Está muy pálida. Anda a comerte un pancito. Dios quiere levantar una nueva generación. Pero primero tiene que sanar el corazón de nuestros padres. Pero primero tiene que sanar las heridas. De nuestros antepasados. De nuestros antepasados. 12 años. Llevaba con esta enfermedad. Había gastado. Lo que tenía. Y lo que no tenía. Para ser sanada. Había gastado todo el dinero en médicos. Y nadie le había podido ayudar. Pero un encuentro con Jesús. Hizo lo que todo el dinero. Lo que todos los médicos. No pudieron hacer. Y cuando ella lo tocó con fe y con entendimiento. Al instante. La herida sanó. Dios te trajo esta noche. Para sanar tu herida. Dios te trajo esta noche. Para despertarte. Y Dios te trajo esta noche. Para todo lo que había estado dormido en tu espíritu. Se despierte en el nombre de Jesús. Y comienzas a caminar en paso firme. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte. A ese Jesús a quien amamos.